Damos la más cordial bienvenida a cada uno de vosotros por vuestra presencia en esta Expo Salud de 2018 en la ciudad de Castellón, que yo había sabido escoger lo mejor en el día de hoy, hacer un recorrido a través de los remedios naturales y prepararos para escuchar la conferencia del Dr. Serrano. Damos las gracias a todos los voluntarios que han participado en este evento, a los profesionales, médicos y enfermeras, a cada uno de los profesionales en los distintos módulos y, como no, al invitado de honor de esta noche, mi amigo Dr. Juan Antonio Serrano. El Dr. Juan Antonio Serrano ha sido un pionero en la oncología ginecológica de la provincia de Castellón. Yo lo conocí hace mucho tiempo, cuando él empezaba de residente y ya veía en él un hombre de mucha capacidad, un hombre muy inteligente, con mucha capacidad de liderazgo y hoy día es el jefe del servicio de obstetricia y ginecología de nuestro hospital general de Castellón. Él ha venido acompañado de su hermosa mujer, Carmen, le damos muchas gracias por acompañar a su marido, desde Valencia han venido. Carmen, muchas gracias. Pido un aplauso para la mujer que ha acompañado a su marido. Muy bien, gracias, Carmen. Y sé que no vais a salir desfaudados porque el Dr. Serrano tiene capacidad en su tema que domina, en un tema que domina. Y también doy gracias a Taita por traducir en lenguaje de signos todo lo que nos dirá el Dr. Serrano, aunque sean palabras técnicas, pero se apañará porque es muy buen profesional. Y no sé, sin más, doy paso a mi amigo Juan Antonio Serrano. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me van a permitir dedicarle dos minutos para agradecer a la Expo Salud la invitación que me ha permitido compartir con ustedes esta tarde. Fundamentalmente a su coordinador, el Dr. Jimmy Llamartiste, con el que efectivamente mucho tiempo son ni más ni menos que 28 años y pico que nos conocemos. Sus halagos, tampoco tenganlos tanto en cuenta. Él lo que nos ha dicho es que cuando yo empecé en el mundo de la ginecología, él fue uno de mis primeros maestros. Y cuando uno habla de sus discípulos, pasa como cuando uno habla de sus hijos, que tienes que hablar bien a la fuerza. Si te salen mal, el problema ha sido tuyo, si te sale bien, pues algo de responsabilidad también ha sido de él. Yo muy agradecido por su invitación, muy agradecido por poder compartir para nosotros en el mundo de la sanidad es muy importante este tipo de reuniones, acercarnos al usuario para saber sus inquietudes y que ustedes entiendan también cuáles son nuestras inquietudes. El tema me resultó apasionante hasta el momento en el que empecé a prepararlo. Tenía que hablarles de cáncer y prevención. Probablemente una de las enfermedades más complejas que existe, el cáncer, y se trata de explicarles no cómo tratarlo, tratar de evitar que aparezca el cáncer. Harto complejo. Y para ello tengo un tiempo limitado y procuraré recurrir a un lenguaje lo suficientemente no técnico para que ustedes me entiendan. Pues por un poco para extender el ambiente, me gustaría contarles una historia. En medicina a veces las cosas tienen su razón de ser y otras veces estamos hablando de ciertos caprichos. El término de cáncer se le atribuye a uno de nuestros antiguos médicos, Hipócrates. Hipócrates se basó en una historia que probablemente ustedes conozcan y que se deriva de la mitología griega. Ahí tiene a Heracles, el Hércules de los Romanos, hijo de Zeus, el dios de dioses, que había engendrado con una mortal, con Actea. La madre de Hercules no le tenía, por tanto, mucho cariño y saben que lo sometió a tropecientas mil pruebas. Se tuvo que enfrentar a todos los elementos y todos los animales mitológicos. Entre ellos, el más importante, la hidra. Y como la madrastra no estaba convencida de que la hidra fuera a acabar con Hércules, le manda un refuerzo, un cangrejo, carcinos. Y en esa pelea el cangrejo se agarraba a Hércules que no había manera de soltarse de él y encima resistía muy bien las embestidas de Hércules. Con su caparazón no había forma. Esa batalla tan encarnizada fue la que le llevó a Hipócrates a acuñar el término de cáncer, carcinos, a determinados tumores. Él se dio cuenta que había tumores que, por muy grandes que fueran, eran muy fáciles de quitar. Y había tumores que, aunque fuesen pequeños, estaban cogidos al ser vivo y no había forma de extirparlos. Bueno, pues ahí tienen ustedes el origen del cáncer como enfermedad, la mitología griega. Y se me olvidaba. Era la que mandó el cangrejo, en compensación a esa batalla que había ofrecido frente a Hércules, lo subió a los cielos. Y ahí tienen la constelación de cáncer. Ese es el motivo por el cual hoy en día ustedes utilizan el término de cangrejo o cáncer para describir al animal, la constelación y la enfermedad. Este va a ser el esquema que me voy a permitir desarrollar lo más brevemente posible. Una pequeña introducción para hacernos ver la importancia del cáncer hoy en día. Sabemos que el cáncer se remonta a la prehistoria. Los hallazgos paleontológicos nos dicen que en animales prehistóricos ya existía el cáncer. Y, sin embargo, parece que sea una cosa de hoy en día. No, no. Nos viene de muy antiguo. Y a nivel de la literatura médica, 1.600 años antes de Cristo, ya se constata la existencia del cáncer. Les explicaré qué es el cáncer. Para eso me han traído aquí. Les hablaré de cómo evoluciona un cáncer y, en función de ello, qué tipo de prevención podemos realizar. Se puede, verdaderamente, prevenir el cáncer en la actualidad y el futuro. Nos indica que existen más líneas de trabajo. Y, por último, les presentaré unas conclusiones. Respecto a la importancia del cáncer, la magnitud del mismo, pues no sé si son capaces de apreciarlo, pero ya en 2015 nos encontramos con que aparecían 14 millones de episodios nuevos de cáncer anualmente en el mundo. 14 millones. De los cuales, al año, en torno a 8 millones generaban mortalidad. Eso supone un 13% de todas las muertes del mundo eran atribuidas al cáncer. Por tanto, estamos hablando de una verdadera lacra que genera mucha patología, muchas complicaciones y mucha mortalidad. Este es el top 10, los cánceres más frecuentes que aparecen en la población. Pulmón, mama, colon recto, próstata, estómago. De todos ellos, los más frecuentes son, al mismo tiempo, por razones obvias, los que generan mayor mortalidad. El que más, el cáncer de pulmón. En segundo lugar, el cáncer de hígado. En tercer lugar, el cáncer colorectal, el gástrico, etc. Y es verdad que el cáncer afecta de manera desigual a las sociedades. Aquello de que a perros flacos todos son pulgas, parece que en el cáncer se concreta. Y nos encontramos con que la mayoría de países en vías de desarrollo, con pocos recursos económicos, tienen grandes dificultades para afrontar el problema del cáncer. En torno a la cuarta parte de ellos, reconocen que no tienen medios para asumir el cáncer, que no tienen recursos para sus diagnósticos, para sus tratamientos. Y, de hecho, cuando vemos las gráficas, nos damos cuenta que en África parece que no exista cáncer. Lo ven en la franja azul. Y probablemente no es que no exista, es que no tenemos ni registros para saber cuánto existe. Enlazando con el tema de la prevención, hoy en día sabemos que aproximadamente un tercio de los cánceres tienen una causa potencialmente prevenible. Existen muy pocos cánceres que sean hereditarios. La mayoría de ellos los adquirimos con determinados hábitos, con la exposición a determinados factores que pueden provocarnos un cáncer. Bueno, pues eso veremos después, cómo se relaciona con nuestro índice de masa corporal, con comer con determinados hábitos no favorables para el organismo humano, con desarrollar poca actividad física, con el consumo del tabaco, del cual hablaremos largo y extenso, con el consumo de alcohol. Y hoy en día, además, sabemos que existen dos cánceres que tienen un origen infeccioso. Y en esto les voy a pedir, cuando llegue el momento, cabran bien las orejas. Las infecciones por el virus de la hepatitis B y por el virus del papiloma humano son responsables de una gran cantidad de cánceres y como complicación de una infección pueden ser abordados relativamente fácilmente. ¿Y qué nos dicen las predicciones? ¿Tenemos un futuro al apoyo o no tenemos? Pues mire, el futuro no pinta bien, pintan bastos, que dicen mi pueblo. Se supone que para 2032 estas gráficas que les presentaba la doctoría de 2015 van a acabarse. En lugar de 14,1 millones, en 2022 tendremos una incidencia de 21,5 millones de casos al año. Y cuando hablamos de la mortalidad, ese 13% que suponían 8,2 millones pasarán a ser 14 millones y en torno al 20% de los casos de mortalidad. Por lo tanto, estamos dimensionando el problema. Es una patología grave, muy prevalente, con mucha frecuencia en nuestra sociedad y que voy a hablar de explicarles lo que es. Háganme un punto de la imaginación. El cáncer en realidad se caracteriza por cuatro puntos. El primero de ellos es decir que no existe el cáncer. Existen los cánceres. Sabemos que tenemos lazos rosas para celebrar el día del cáncer de mama, el día del cáncer de páncreas. En realidad se tratan de muchas enfermedades distintas que participan en cosas en común. ¿Y qué es lo que define esa forma en común? Pues el comportamiento que tienen los tejidos cuando aparecen en el cáncer. Un tejido normal, una célula normal de un tejido normal, tiene y está sometida a una regla del córreo. Sabe cuándo tiene que dividirse. Sabe cuándo tiene que no dividirse. Sabe cuándo tiene que morirse. Cuándo se daña. Cuándo envejece, tiene una muerte programada. En el caso del cáncer, las células se convierten en importantes. No reconocen orden alguna. Se dividen cuándo quieren. Haga o mama falta la división. No tienen mecanismos autoprogramados de eliminación. Y eso sí se hace. Para el tumor. Porque empieza a crecer, que ha crecer, que ha crecer. Y no hay nadie que pueda morir. La tercera característica que define al cáncer es su capacidad de irse más allá de donde está creciendo. Es lo que llamamos posibilidad de diseminar o establecer y emitir metástasis. Tenemos un cáncer que en su crecimiento llega a una pena y ya encuentra otra vía. Introduce sus células en el interior, circula por el organismo, busca un punto de llegada y ahí realiza una síntesis. Eso no ocurre con otros tumores, con los benignos. Eso también ocurre con el cáncer. Y por si fuera poco, les diré que nuestro destino, en mayor o menor medida, está condicionado a pasar por un cáncer. Nuestras células, a medida que se van haciendo viejas, se van a deteriorar. Su ADN, su libro de instrucciones que hablaremos, empieza a comunicar errores. De tal manera que una célula a los 20 años tiene menos errores que a los 90. Y esos errores a los 90 es más fácil que los provoque en un cáncer que a los 20 tenemos una célula a casa cerca. Bueno, ¿y cómo de esta pie llegamos a tener un cáncer? Pues es algo que no ocurre en la noche o en la día. Es algo que necesita un tiempo. Y les invito a que vayamos a la origen del cáncer. Hagan conmigo un viaje al interior del cuerpo humano. Si nos preguntan que eres un ser humano, probablemente tendríamos este espacio. Pero no se fíen ni las avaliencias. Es que no es más que el papel de regalo. Si a nosotros nos quitan la fachada, pues empezamos a resultar menos atractivos que la daña de la que acabábamos de ver. Y si quitamos más las capas exteriores, nos damos cuenta que en el interior estamos formados por otra vez. Que si miramos con una pequeña lupa, que ese es un fragmento del intestino, pues estamos viendo que ya el atractivo lo estamos perdiendo por momentos. Y si nos ayudamos en el microscopio y aumentamos en la imagen 400, 500 aumentos, vemos que esos órganos están formados por la unión de pequeñas células. Y aún podemos seguir viendo más. Utilizamos un microscopio electrónico Para que se hagan una idea, esto de aquí es una célula. Si ustedes cogen un metro y lo dividen en un millón de fracciones, esto serían dos partes de ese millón de fracciones de un metro. Hemos ampliado y nos estamos acercando al origen del cáncer. Es en su núcleo, en la parte central de esa parte de esa, ¿dónde encontramos el problema? En el núcleo, no se ve muy bien, es donde tenemos nuestros cromosomas. Seguro que han mirado alrededor de ellos. Son los cromosomas, 46 que tenemos, que están formados por un filamento replicado que conforma esa fotografía de X. Si nosotros eso lo estiramos, una longitud, una milésima de centímetro, nos dan esa compleja estructura que es el tal de la vida. ¿Vieron ustedes? El ADN es nuestro libro de instrucciones. Es lo que le dice al ser lo que en realidad es. Es lo que marca nuestro color de ojos, nuestra altura, nuestra tendencia en verdad, nuestra predisposición al cáncer. Si pudiésemos ir a Ikea a guardarnos un ser humano en un kit, el libro de instrucciones sería este. ¿Eh? Y tendríamos que ir montando cada uno de esos palitos a conocer, ver, con cera. Bueno, pues bien, el cáncer es un problema genético, está justamente ahí. cuando se altera alguno de los genes, que son los que establecen cómo se tiene que comportar la célula, tiene usted el primer pasito para que se desagüe un cáncer. Por tanto, podrán tener algunas variedades de cánceres que se sacrifican con nuestros genes, pero la mayoría se producirán porque determinados factores incidan sobre nuestro ADN y ante el territorio genético que traía nuestro ADN. Bueno, si mirásemos al microscopio y mirásemos nuestro ADN, probablemente seríamos capaces de ver que algo del código genético se nos ha alterado y ese es el motivo por el cual nosotros desarrollamos un cáncer. Es verdad que el cáncer no aparece con la alteración y mañana tiene un cáncer, sino que es una historia evolutiva. Nosotros podemos ver que a partir de un tejido sano con la alteración genética se va a desarrollar una que siempre cancerosa porque el más o menos aparecería un cáncer en su fase inicial y al cabo del tiempo acabaría desarrollar un cáncer avanzado. Cuando hablamos de prevención en oncología bueno, esto es lo olvidado, es decir, que la prevención va a depender tanto de los factores que provocan la alteración como de los mecanismos que tenemos nosotros para prepararla y les decía y les decía que prevención en oncología significa evitar adquirir un cáncer en una fase avanzada y eso lo que debemos hacer actuando sobre el tejido sano, haciendo no dejando el tejido enfermo. En segundo lugar, tratando de diagnosticar las enfermedades precancerosas, evitando que lleguen a ser un verdadero cáncer, sería lo que llamaríamos una prevención secundaria. Y por último, en tercer lugar, adoptando las medidas de tratamiento en fases iniciales para evitar la aparición de un cáncer en fase avanzada. Cuando yo empecé con el periodo llegué y tenía mi jefe de servicio y me decía mira esto de los cánceres de mi parte entenderlo. Para hacer una buena prevención es como si tú cojas un tren Valencia-Barcelona y te bajas en Castellón. Bueno, pues esto es lo mismo. Valencia-Barcelona nosotros vamos a bajarnos en fase Castellón-Ocarraba, no donde sea, pero no vamos a dejar que lleguemos a la estación final que es el cáncer de fase avanzada. Cuando hable de prevención me voy a centrar con ustedes en hablar de la prevención primaria y la secundaria. No vamos a hablar de la prevención primaria que son tratamientos y son un poco aburrimos. Respecto a la prevención primaria me recuerdo qué es lo que debe hacer la medicina, qué es lo que deben hacer ustedes para ponerse lo difícil al cáncer, para hacer que sus tejidos no ofenden. Por eso se desarrolló el código europeo de alcance del 2014 establece 12 principios básicos, varias que van a la medicina. Los dos primeros relacionados con el tabaco y luego los desarrollaremos. Los siguientes cuatro relacionados con nuestros hábitos higiénicos, sanitarios, dietéticos, cuál debe de ser nuestra conducta y también lo desarrollaremos después. En el siguiente lugar tres puntos más relacionados a cómo debemos protegernos de agresiones externas. el sol, contaminantes, niveles altos de razón. Y por último, las medidas de prevención que se pueden aplicar desde el punto de vista médico-sanitario. ¿Qué pasa con la lactancia, con los tratamientos hormonales, qué pasa con las vacunaciones y qué pasa con las medidas de diagnósticos que tenemos que hacer con el cáncer de colon, la mama, el cervix? Pues empecemos con el tabaco. No es que implica la asociación europea contra el cáncer. Lo dice la ONU, la Organización Mundial de la Salud y con el tabaco no da lengua. El consejo es no fume. Ningún tipo de tabaco, ni bajo, ni medio, ni alto, ni nicotina, ni dulce, ni no débil. Está contra limitada con él. Es el principal factor de riesgo para adquirir un cáncer y no solamente el rey y el mon. El tabaco produce cáncer de timón, de desfilas, de joyos, de recto, de cuello, de útero y me dejo probablemente una docena más. Y el segundo punto, no solamente lo fume, no haga que el resto de la gente fume por usted. Es decir, evite el humo del tabaco al resto del mundo. Eso se pone generar ambientes libres de humo, no solamente en la casa, sino en las empresas. Y cada vez empezamos a ver más cosas de trabajo con carteles haciendo alusión a ese ambiente y el híde del humo que tienen esos hídeos. Hasta tarde cuando se toma en serio el tema del tabaco, se desarrolla la estrategia que se basa en el 5.1, el power del tabaco. El primero de ellos, la N, viene de monitorización. Hay que vigilar todo lo que tiene que ver con el tabaco. ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto se legisla? ¿Cuánto se fundan? ¿Qué enfermedades hay? Bueno, pues ese encargo que se le hace a los sistemas sanitarios, a los estados, a las autoridades, hoy en día sabemos que se cumple en aproximadamente un 35% de los casos. Hay mucho trabajo por hacer. El siguiente, la P, viene de proteger. Hay que proteger al fumador pasivo. Hay que hacer, hay que legislar para que no se pueda fumar en determinados sitios, fundamentalmente en los espacios públicos. Cuando ustedes encuentren una normativa que dice a partir de mañana en la abertura no se puede fumar en casa. No, no se creen que es una genial idea que viene de la alcaldía. Estas son suposiciones que vienen de arriba. Países ricos, países pobres, la branca es lo que queda para hacer. Cuanto más rico, más hemos avanzado en esa legislación. Cuanto menos recursos, más producimos el uso del tabaco en ambientes públicos. Nivel 3, si se ha alcanzado una ridiculez de un 5%, queda mucho trabajo por realizar. El siguiente es la otra, ofrecer ayuda. No se puede decir que hay que dejar de fumar. Hay que dar instrumentos para que la gente deje de fumar. Y para eso el sistema sanitario tiene que ofrecer recursos. Y hoy en día, si cualquiera de ustedes desea acudir a su médico de atención primaria y quiera solicitar ayuda, le diría que los efectos tiene que recorrer de manera totalmente voluntaria. No solamente en la asistencia especializada, sino en los tratamientos farmacológicos. Y eso, también vemos que en los curos más tratamiento, más estrategias financiadas y ve que en los países con menos recursos hay menos tratamiento financiado y en los que no se puede como siempre vamos por el área de ese sentido. Nivel alcanzado un 8%, también queda un 8% realizado. El siguiente, al permitir, al permitir comunicarnos que los peligros que tienen tabaco no se hacen aquí ahora, pero hay muchas más estrategias. esta se fue elaborando. En cada cajetilla de tabaco viene un mensaje repulsivo diciendo lo malo que es el tabaco. Y si se dan cuenta, no sé si lo pueden percibir, en torno a un 56% de los expuestados dicen que ese mensaje a través de la cajetilla de tabaco le permitió tomar conciencia del problema que era fumar, cosa que antes no tenía esa conciencia. en torno en torno al 67% a través del mensaje de la cajetilla decidió dejar de humar. Y en torno al 66% dijo que era una excelente estrategia para ayudar a que disminuya el consumo del tabaco. Respecto a los mensajes, un 8%, pues también queda un 8% realizado. El siguiente se trata de hacer cumplir las prohibiciones. No sirve de nada la legislación sino se establecen los recursos para que se cumpla la ley. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este sentido hay muy poco realizados, muy pocos países que son verdaderamente exigentes en el cumplimiento de la ley en torno al 9% y la última medida es probablemente la más efectiva. incrementar los impuestos sobre el consumo del tabaco. Cuando habla de impuestos siempre piensa en la facilidad de hacerle dinero de la cebola. Pero es que respecto al tabaco esas imosiciones de la cebola vienen exigidas por organismos sanitarios porque vienen que la mitad más injusticia. ¿Verdad cómo? Con el paso del tiempo se han producido modificaciones en el consumo del tabaco. Y aquí ven la gráfica de qué es lo que ocurría con los impuestos. Cuando bajaban los impuestos sobre el tabaco aumentaba el consumo y cuando aumentaban los impuestos bajaba el consumo. Eso es una exigencia sanitaria para cualquier sociedad civilizada avanzada en los aspectos sanitarios. Por tanto, reflexión. Siempre que hablamos de un tabaco y hablamos de sanitaria y hablamos de cáncer se nos plantean tres eslogas. En primer lugar, uno no sabe quién se está fumando a quién. Si tú eres el que consume el tabaco o el tabaco es el que te está consumiendo. Porque hoy en día sabemos que los fumadores las expectativas de vida disminuyen entre 20 y 25 años respecto al no fumador. porque sabemos que nuestro pronóstico, nuestra edad se acorta cuanto mayor sea el consumo de trabajo. Por debajo de 10 cigarrillos un poco a tres años de vida. Entre 10 y 20, siete años de vida y por encima de 20 cigarrillos la edad media, las expectativas de vida disminuyen 10 años. El siguiente esloga que es ese. al final un buen conquisto te mata, te aporta el pegado de tiempo y por último el que se enrede te pregunte el siguiente es posible que sea así. Por tanto, tomense el desastre. Siguientes cosas para que no hay cáncer. Adopten una vida sana. La primera sería controlen su peso. Sabemos que el peso no le viene a ser humano. Ahora ya está a boca un franco menos de enfermedades pero el cáncer también. Sabemos que el cáncer de mama, el cáncer del colon, el cáncer del domenio, del cuerpo en el hilo tienen aumentada su influencia en moración que sí. Por lo tanto, controlen el peso. En segundo lugar, tienen una vida activa. Hagan deporte, pasee, baño, hagan algo. En primer lugar, ¿por qué le van a controlar el peso? Pero en segundo lugar, porque no sabemos todavía muy bien por qué, pero sabemos que el hecho de hacer ejercicio disminuye la incidencia de cáncer. Y no solamente eso, es que mejora el pronóstico del cáncer. Pacientes que están sin intervenidos adoptan la vida sedentaria que empeora su tránsito. Si ustedes comparan esa imagen con la verdad que les aseguro que antes de salir de casa se movía, se pueden dar cuenta entre este colectivo y este señor, seguro que esa gente le va a caer en el perro. Seguro, no puede ir con ese talante por la vida. El siguiente, la dieta. Hay que tomar una dieta rica en verduras, frutas, de hume, hay que evitar los consumos hipercalóricos, las bebidas azucaradas, los dulces, evitar tomar la carne preparada, no abusar de las carnes rojas, ¿de acuerdo? Y los salones, los alimentos que no se ensan tampoco nos ayudan en hablar. Por tanto, tampoco esa vida sedentaria con comida, basura y refrescos azucarales. Y por último, respecto al alcohol, acuérdese que hay que moderar el consumo de alcohol. Vamos a en realidad dicen, no hay que moderar, no hay que consumir alcohol. Oye, mía, aquello de que poquito alcohol es bueno, sabemos que en realidad es poquito alcohol es menos malo que mucho alcohol. Pero nunca el alcohol es bueno. Es decir, que a muy bajas dosis puede contribuir a mejorar la enfermedad cardiovascular, pero en peor a otras. Por tanto, el consumo es, si no consumimos alcohol, tampoco. Aquí tienen un resumen de esas medidas prebióticas que les digo yo que nos ayudarían a no contraer el cáncer. Está perfectamente relacionada la actividad física con mejorar la incidencia del cáncer del cólon, mientras que el sobrepeso o la obesidad se relaciona con todos estos cánceres de sofa, costóma, cólon, recto, páncreas, visícula, miliar, porcentos. Que el alcohol se relaciona con los cánceres de la cavidad pulgar, paríf, de la nariz, esófago, vícaro. Que es verdad que todavía no tenemos toda la evidencia científica prolongada, pero que las frutas y verduras parecen ser que protegen el cáncer de la cavidad de soja, o estómago, o colon y recto, que la actividad física también mejora la de la cavidad de la cavidad y el domenio. Y luego tendrán un conjunto de alimentos que todo apunta a que vayan a ser beneficiosos. La fibra, la soja, el pescado, los ácidos grasas o el apres. Bueno, no tenemos mucha evidencia científica, pero sabemos que en ningún caso nos ayuda. Y respecto a las agresiones externas, ¿cómo nos protegemos? Pues, en primer lugar, la que tenemos más sobre nosotros. Tenga cuidado con el sol. Con el sol lo mejor es no responerse. En materia que dicen los refusos que quieran, las sombrillas, gafas de sol, no nos valen morbitas, que nos cubran también los hombros, vestidos, camisas y sobre todo, sobre todo, protejan a los niños. El sol tiene un efecto acumulativo sobre la piel. Vamos recibiendo la adicción solar desde que somos niños y esa nos la guardamos para la futura. Las insolaciones que recibimos en infancia las pagaremos en el estado adulto. El siguiente lugar, protéjanse de las agresiones externas en el trabajo. Sean capaces de dirigir las exigencias de las unidades de reducción de riesgo laborales. Si hay que ponerse partes, aunque sea incómodo, uno se pone partes. Si hay que ponerse una escacabra, se la pone, aunque no haya que sudar con ella. El siguiente lugar, del rato, el rato no es un rato de la naturaleza. Existe, no tenemos el rato, nosotros lo tenemos, pero existen determinadas zonas endémicas de emisiones de rato que pueden provocar cánceres. En estos casos, se recomienda hacer mediciones a nivel doméstico. Respecto a las medidas sanitarias, pues le recuerdo lo favorecedora que es, lo buena que es mantener la lactancia para prevenir el cáncer de mama. Sabemos que cuanto más prolongada la lactancia, más protección sobre el cáncer de mama, y eso es un efecto acumulativo, cada 12 meses de lactancia uno distribuye su riesgo de padecer un cáncer de mama en un 4%. Y ese fenómeno se suma al hecho de haber tenido un embarazo que también es productor. Por lo tanto, respecto al cáncer, favorecamos el desarrollo de la lactancia materna. En segundo lugar, lo que nos dice la OUS respecto a la terapia hormonal sustitutiva de la glucopausia es que puede aumentar la incidencia de alguna un cáncer. Yo me he permitido corregir a la OUS. En primer lugar, por eso son información de 2014, hoy en día sabemos que eso no es así. la terapia hormonal sustitutiva de la hemopausia puede provocar al principio de cáncer si se administra mal. Cuando se administra por los principios que realizamos hoy en día, solamente tiene efectos beneficiosos. Hay que saber con qué, cómo, y la mejor tiempo de administrar. Vacuñen a sus hijos. Existen muchos grupos antivagunas que hablan si ningún tipo de vacunamiento científico tuvo en esta vida puede tener su planteamiento personal y decir yo no me voy a hacer lo mejor. Pero hay que ser consciente de que las vacunaciones nos han evitado problemas como la antigüedad que es firmaba la votación. Problemas como la poliogitis que si no te mataban te dejaban con invalidez de la límite. Problemas como la tosferina. La tosferina cuando se cogía hace unos cuantos siglos en un 40% acababa con la gente. Hoy en día tenemos vacunas que son altamente efectivas para prevenir el cáncer de hígado que también era la vacuna de la hepatitis B y los cánceres relacionados con el virus del patrimonio humano. Y otra pequeña corrección a la HOMUS nos dice para las líneas o el virus no para las líneas también para los líneas cuando hablamos de la vacuna del virus del patrimonio humano todos hemos pensado que eran vacunas para líneas sin predaciones puras casas cuando se quisieran cambiando y me voy a permitir explicarse en algún momento esto refierza cuál es la incidencia de enfermedades relacionadas con el virus del patrimonio humano y si se fijan aparecen enfermedades en una relación dos a uno es decir es más frecuente en la mujer la enfermedad de pH pero en el virus también existe un 33% de las enfermedades del virus de pH aparecen en el virus y un 66% de la mujer y esto es un trabajo que se ha publicado ahora en 2018 con población española donde nos presentan los datos de enfermedades en la zona anagenical y en la zona de cabeza y muy bien y es verdad que vemos que aparece con mucha más frecuencia el VPH en la zona anagenical y sobre todo en la mujer en el día estamos hablando de enfermedades VPH cuando hablamos de cánceres relacionados con virus del patrimonio humano verán en primer lugar que son más frecuentes los cánceres que faringe, laringe, caridad bucal que los cánceres de cuello útero de vagina y habíamos desarrollado una página para protegerse el cáncer del cuello útero y ahora sabemos que es una vacuna eficaz para enfermedades que son mucho más prevalentes y no solamente eso cuando hablamos de cánceres VPH aparece una mayor frecuencia de cáncer en el valor que en la mujer por tanto vacunen a las niñas y vacunen a los niños este es el el pago de vacunación en España en el que hemos visto que en realidad no se va a ganar de terreno al principio nuestras tasas de vacunación eran muy bajas un 64% estábamos ya en torno a 80% la comunidad valenciana en realidad está ahí en la media por tanto podemos decir que en niñas estamos consiguiendo lo que queríamos en niños tendríamos que poner al señor que andaba desadumbrado hablar de prevención no solamente evitar que aparezcan vecinos enfermos sino en el caso de que aparezcan alteraciones detectar lo más seguradamente posible es hablar de las pruebas de prevención secundaria del diagnóstico recorre no me interesa y hoy en día esas pruebas del diagnóstico recorre las van a nuestra consellería cada consellería de sanidad dice a quién hay que hacer el diagnóstico recorre hoy en día en la sociedad científica está diciendo que existen tres cánceres solamente tres son los que podemos hacer el diagnóstico recorre el cáncer colorectal el cáncer del mama y el cáncer del cuello de luce respecto al cáncer de color me imagino que ustedes si tienen la edad si tienen requisitos habrán recibido una invitación de consellería diciendo si usted quiere se puede adquirir al programa de infección de cáncer de color si usted está de acuerdo nos manda esta carta en sobre franqueada y nosotros ya le debemos hacer mandamos la carta y a partir de ahí recibimos el kit el que nosotros tomamos la muestra y le pedimos a nuestros señores de salud en el momento en el que hemos entrado en el programa cada dos años se nos avisará para hacer la prueba que nos dice en hacer una detección de la sangre oculta que hay en él un poco para tranquilizar si esa prueba tan positiva no significa que tenemos un cáncer significa que hay sangre oculta y hay que investigar de qué es debido tenemos un pólipo tenemos un cáncer tenemos un divertículo ¿vale? si algún de ustedes va a tener otra que está positiva tampoco se asuste tendrá que hacer una cosa con los ojos ¿vale? bueno pues en nuestro medio nuestra consellería nuestro programa se dedique a someter a la prueba a hombres y mujeres entre 50 y 69 años por debajo no es aceptable la realidad la prueba será ese fe de sangre oculta en él y seguirá repitiendo cada dos años el siguiente cáncer primal es el cáncer de mama la comunidad policial tiene un programa ambicioso del cáncer de mama que les adelanto que se va a unificar en breve se va a ampliar el inicio de la prueba a los 40 años pero saben que ahora se dirige a mujeres entre 45 y 69 años que se va a realizar con una mamografía que es una especie de placa que les permite dibujar pequeñas presiones en el interior de la mama y se va a realizar cada dos años solamente hay que comentarles el papel de la autosocerroración mamática no es una buena manera de detección record alarga mucho pero a nosotros sí que nos gusta decirle a nuestros pacientes que tomen la costumbre de una vez al mes o viviendo con los últimos días de regla o una vez finalizada la misma se exploten el pecho no con la finalidad de detectar algo porque van a detectar mil cosas sino con la finalidad de aprender cómo es su pecho si estamos todos los meses de todos los años de nuestra vida realizando esa exploración seríamos capaces de detectar un punto anómalo es como retenido y un punto anómalo porque si detrás de la luz a tocar y un punto y otro 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 ¿de acuerdo? y por último el cáncer de cuello de útero el cáncer de cuello de útero que se diferencia de los demás en que no tiene un modelo poblacional cuando hablamos del cáncer de colon cuando hablamos del cáncer de mama es el sistema sanitario el que les damos a ustedes y les dice tienen que hacerse la prueba cuando hablamos de cáncer de cuello de útero nadie les dice nada son ustedes las que tienen que decir quiero que me hagan la prueba y vamos a ver si procedo o no a hacerse pero el sistema no las damos a ustedes es un modelo por tanto oportunista que se realiza en mujeres entre 25 y 65 años y que en la actualidad en nuestro nuestro pueblo nuestra comunidad se realiza practicando la citología de Papa Nicolau con una periodicidad de cada tres años es un modelo que los profesionales estamos queriendo mejorar porque tiene capacidades de mejora y en la actualidad entendemos que ese modelo tiene que cambiar a una determinación del virus del papiloma humano es imposible desarrollar un cáncer de cuello de útero si uno no tiene la impresión del virus del papiloma humano por tanto lo mejor que puede hacer uno porque las pruebas son ideales es detectar ese virus del papiloma humano y como futuro les podría resecar tropecientas diapositivas si hay algo que tiene líneas de investigación es el cáncer existen víctimas antológicas de las cuales probablemente la quinta y la sexta sean las que más alicienes las que más inicia y más las que más inicia de la mente si me lo dije en el cáncer que está en la genoma en nuestro ADN que bonito sería poder detectar que parte del ADN está enferma y ser capaz de tomar y eso hoy en día hay ingeniería genética que permite hacer hoy en día se están utilizando sustancias biológicas virus bacterias que llegan a la célula y que son capaces de alimentar su ADN y hablo de conclusión de despedida me gustaría hacerles ver como veo esa situación de la relación entre mis pacientes y sus médicos si nosotros hacemos una visión antigua y nos vamos a los inicios de la medicina es verdad que la medicina se encierra también en este cuadro del fin de películas todo el mundo quería acabar con el gobierno de películas y tuvo que ser una epidemia a que se cargara ese corriente y que hizo la medicina nada que no sabía a partir de ahí empezó a desafiarse el método científico empezamos a tener aprendizajes se enseñaban a operar a los médicos se les enseñaba a auscultar e incluso en este cuadro de Freud se les enseñaba a curar la médica y el personal empezamos a tener una medicina en la que aparecían grandes médicos lo ideal era tener un médico que fuese un género es que lo sabe todo es espectacular sin embargo voy a pídenme si yo le pregunto a ustedes ¿qué médico quieren ustedes? probablemente no quieran a un género querrán un médico agradable simpático empático que sepa la comunicada que se sepa poner al otro lado de la mesa y esto quedó reflejado se ve aquí en este cuadro de todo pensamos en un film en el que el escritor agradece al médico los últimos años de la vida de su hijo que pasó al día de la cama del hijo eso es un médico lo que queremos en el día y me debería decir más vamos a un tema que es el de cáncer y prevención hoy en día no queremos que el médico nos cuide los médicos no quieren cuidarnos hoy en día ustedes y nosotros lo que queremos es que no enfermen pues exijan por decir y exijan según los tres actores que intervienen en el día a sus médicos y a sus científicos que sigan trabajando en ello que desarrollen actividades que hagan avances exíjanselo a las autoridades sanitarias que esos avances se tratan en la práctica clínica que si existen vacunas eficaces se implementen los programas de vacunación pero no se olviden de una cosa cuando hablamos de vacunación primaria exíjanselo ustedes mismos adopten una vida sana unos hábitos saludables no fútbol hagan deporte comen verduras todo eso que es tan importante me despido con su esloga muchas gracias por su atención y quieras un poquito más cuídense muchas gracias aplausos 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 damos muchas gracias al doctor Juan Antelocerano creo que nos ha decepcionado porque ha sido brillante su intervención en un tema tan difícil muchas gracias doctor Juan se da no vale pues entonces vamos a ir acabando el telemóvil porque sabemos que muchos quieren ir a ver fútbol pues entonces iremos acabando la medida posible los distintos módulos y mañana os esperamos a partir de las 9 hasta las 9 de la noche que también habrá otra conferencia en la sede muchísimas gracias por vuestra presencia y gracias a todos gracias por ver el video